La planta más olvidada de plantas contra zombies 1. En plantas contra zombies, existen plantas que ya no aparecen en otras franquicias del juego, quedándose olvidadas, como la seta congelada, que aparece en plantas contra zombies 1 y en plantas contra zombies garden warfare, o también el urano de café, que solo aparece en plantas contra zombies 1 y en las versiones chinas, pero la planta más olvidada diría que es la magnetoseta dorada, ya que solo hace aparición en plantas contra zombies 1 y ya no aparece en otra franquicia. Adiós.